En vivo desde la quinta tres hermanos, de nuevo Gorilla Films, Testrana Films, sus compas de Mario Lemus y su código 7 viejo como no Así es mi compa Cris con esta rolita que traemos titulado Guerrero por Herencia, cálese compa Cris Traigo Escuela del Cerrito Por clave soy R1 y orgulloso de mi padre que es el patrón Chaparrito Cuidando todo el terreno De los contras y los lacras siempre con el tiro arriba, así es como nos movemos Trescientos crepes al mando Bien bélicos los muchachos cumpliendo con los encargos y tan huato van cuidando Trocas duras terreniando Ramoncito y el peinado junto con el güero y pan La sierra va peinando Puro armamento pesado Lanzacuetes también largos, los minimis empotrados y listos Pa' los vergazos Y esto aquí no va a parar, esto apenas va empezando Para que tengan en cuenta ya son años laborando Ajuareados los muchachos, grupo de choque a colado Dejan huella donde sea y en la raya van quedando La colmena está caliente Los cannabis al pendiente Y esto se va hasta el pinaje Vargas Así es mi compa Cris Pa' todo el equipo cannabis viejo Puro legión LV Aún quedan los recuerdos No se olvida aquella tragedia Allí en el rancho del sol Los huachos nos cayeron Momentos malos y buenos Con bajadas y subidas Te doy gracias al de arriba porque hoy ya subió la cifra En el charco me relajo Me gusta la adrenalina Por la pista un R8 Ya se ha escuchado bramando Me le monto al M4 Para andar bien relajado Si se trata de arrancones en el cobra Le zumbamos Eses fe y las destapamos Que toque Lenín Ramírez el corrido de mi padre Pa' seguir con el relajo Bien vestido anda el muchacho Al estilo italiano Pero si marca el trabajo La pechera nos colgamos Un hublot marca la hora Espesada la charola Si me toca a Biel Guerrero Sigue firme la corona Cien por ciento mechocano Y en la tina nos cuadramos Hoy nomás Dale va Para el R1 Con mucho recierto